Bueno, muy bien, muy bien, segundo set de Loser Bracket de este Top 8 de Weyshine En Pokémon Stadium 2, Snake, Shulk Asumimos, ¿no? Sí Sí, a menos que me saquen, que ese es un Corring sorpresa, no creo Cubicate, ¿eh? Cubicate, yo no me voy a dar, a mi caso, si sale Corring Está bien, no importa, arrancamos, Top Blast contra Flagtail Game número 1, mejor de 3, Top 8 Weyshine, Loser Bracket Y arranca con Speed, Flagtail, vamos a ver Tomó la vitamina, Shulk Tomó, sí, 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 tomó el Red Bull, tomó la cafeína Pero es Tomás quien consigue la primera ventaja de porcentaje, forzándola a entrar en shield El 40%, Flagtail que está sin encontrar la primera ofensiva Una granada que lo salva a Tomás, entra en estado de ventaja El downer en el escudo que va a ser castigado por la carla Se parte de Shulk, el C4 que nos pega y es castigado empatando la situación Tenemos una granada enfrente, vamos a ver qué pasa 69%, tranquilo, tiene que landear Snake, el backer de lleno a la cara de Flagtail ¿Qué le da? Un pequeño espacio, consigue el C4 Shulk que iba muy rápido, bueno, Speed, el Air Slash para sacárselo de encima 78% de 34%, un gran Wifiado Tenemos una gran parte de Tomás, lo va a tirar hacia afuera Tenemos shield, ok, no va a pasar nada Estornuda, hace un ampas, ¿viste que tipo me estornuda y lo clara en el piso? ¡Achu! ¡Achu! ¡Sí, sí! ¡Uy, lo regrité! Entramos en Jump, vamos a ver cómo se desenvuelve Toplash contra el Jump Monado Ya que Nick es un personaje que salta muy, muy poco Así que tal vez eso lo ve en un lugar bastante inalcanzable Pero tiene formas de pulir el landing, el Backlash ¿Por qué? Le gana al Nikita Importante, dato interesante del set Tenemos Buster, tenemos ese 4 plantado ahí en el borde En lo justo, las granadas que lo salvan de cualquier peligro A Toplash, reiniciado neutral Extra en Shield, no sé qué tanto puede conseguir de esto El C4 que explota, explota las granadas Casi que no lo mueven del piso, ese Speed ¡Uy, Speed se lo saca! Ese Grab Wifiado, hubiera sido peligrosísimo Pero una granada le da, otro respiro a Flactail Pero sin embargo lo pone en este porcentaje mágico Donde un Grab es un Kill Throw para Snake ¿A menos que pueda cambiar a Shield? Lo dudo, lo dudo No sabía No, no puede actuar, no, no No sé si eso no está bañado, eh No sé, no sé, no puede actuar Pero Tomás que tiene que landear ¡Begslash! De lleno a la espalda Y Flactail que se va a la estratosfera Tiene que landear Cambia a Speed Muy difícil de pegarle a Joker en este monado ¡Uy! Pero se va a parar abajo de la torta El cumple de Gaby fue ayer Pero bueno, dejó torta, viste Es el de Lucunzon Sí, el de Cupida, feliz cumpleaños Bueno, juego neutral de parte de ambos Una vez volvemos al neutral Pareciera que Speed va a ser el monado clave Para romper la pared de proyectiles Que presenta Snake Mientras que Toplas Muy cómodo en su escudo Muy cómodo Sin desesperarse Lácter que tiene que conseguir algo Pero tampoco un dato no menor Es que los monados empiezan a entrar en cooldown Porque mientras todo esto está pasando Te aseguro que no tiene todos los monados listos Desconozco los cooldowns de todos Pero sé que Shield, por ejemplo, está apagado Eso es un dato no menor Creo que son todos Tienen el mismo tiempo, más o menos No, Shield tiene más cooldown ¿Tiene más cooldown? Sí, la verdad ¡Uy! Y lo angulo para arriba La verdad que no juego mucho JRPG Como para saber de cooldown y rotaciones ¿Viste? Hace poco pasé Final Fantasy Pero bueno El backslash que aterriza Sin mayor problema Tenemos una ventaja de 50% Para Toplas Trata de conseguir ese dash attack No lo consigue Blacktail muy bien Esto Ahí arriba Quiere algo Ahí, 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 ahí Sí, sí, sí No sé qué quería Pero por favor Señor Raya se le dijo No le dio el tiempo para tirarlo Sí, sí, sí La verdad que sí Pero bueno Lluvia de granadas otra vez Vamos a ver cómo se desenvuelven Muchos juegos de escudos De ambos jugadores Toplas que cae Con ese dash attack No va a ser castigado Explota un C4 No conecta al backer Shield que parecerá que lo salva Pero Shield también Que hace que yo ¡No pongo! ¡Ahí una! ¡Ay, Dios mío! Casi mata a el 60 Y respondoció Súper peligroso Tenemos Nikita Aterriza Con Jump Sobre el stage El C4 que explota Pero no consigue mucho más Vamos a ver si aterriza con backslash No, se va Al otro punto No tiene monados Tiene todo en cooldown Tiene todo en cooldown Un tipo Está piqueando Que no tiene cargado nada Granada Sobre la plataforma Gastando su último monado Supongo que las rotaciones De parte de Blacktail Ya arrancan Se la paga el Shield Pero no consigue el throw 150% Porcentaje súper peligroso Entra un juego Buster Vamos a ver ¿Qué puede hacer? Un pequeño hit Puede llevar a mucho Y un grab puede llegar a Bastante Smash cargado Puede llevar a down throw A air slash Con smash Lo cual es un setup Muy lindo de parte de Shulk 181% Top last Que lo tiene ahí Pero Blacktail Que no se deja sacar El stock No sé si estaba en smash Estaba en smash Estaba en smash Y la granada Fue suficiente Ventaja de stock Para Top last El reloj Que empieza a bajar Ya pasamos la mitad Partido Lele Joel Pondos Con ese Pogar más Castigando Muy bien Ahora respiran Volvemos a tener El mismo porcentaje El Shield Ahora capaz que no le sirve Bastante Pero Pasa Buster Quiere daño Si Consigue un backer Ay que feo Comer un C4 Estando en Buster Arranca la ofensiva De parte de Snake Va a with fear Un grab 69% Tira un C4 Tratando de cerrarle Todos los caminos En un trailer de parte de Shulk Que va a ser esquivado Gracias a La air mobility De Top last El olvido Reciéndole a granada Aterriza uno al lado del otro Está cerrando las plataformas Las plataformas Are close Está diciendo Top last Ok lo fustulea Que casi atrás No pasa mucho más Blacktail que se mantiene En Shield Blacktail que no sale de Shield Hasta que se gastó Entra en Buster Esto es Último Stock Último Stock Pero siento como que falta mucho En cualquier momento Se puede tener la partida Porque ya El clásico El vegetario El inigualable Aptil de Snake Puede ser Stock Pero Shulk es un personaje Súper explosivo Sobre todo Cuando cambia Smash Y otro Top Stage Esto es Ay Es otra cosa Pensó que roleaba No sé qué pensó Eso va a castigar Está en Shield No está en peligro Pero Ok Ok está bien Otro juego No sé si otro lugar Lo esperó Trata De sharkearlo Sí sí Está pescando Está pescando A ver si pesca Un aéreo A ver si pesca Un kill move A ver si pesca El game 1 Rolea Se alagra No se alagra Soplaje se mantiene Tranquilo Pero Ya dijimos Que Shulk Es un personaje Súper explosivo Les potos Me dio miedo Dash attack Situación de Nikita 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 Ay no No, no, no lo va a matar Está en Shield No va a matar Está en Shield Un Nikita Combiando a Aptil de Snake Hoy no duermo Pero no No Me asusté No tenía El Smasher Ahora sí Y el Cypher Abajo Esto está para cualquiera Para cualquiera Este es el momento En el que cualquiera Este es el momento Donde Le pegan y se mueren Este es el momento Donde los corazones Se frenan Este es el momento Donde nadie sabe Que puede pasar Cypher Que le da un pequeño respiro Shield Shield Haciendo de la vida Imposilo Y cambió Cambió Baster Afuera de Station No Trifteó demasiado Trifteó demasiado Situación súper Súper tensa Es muy difícil Estar ahí Muy tenso Es muy difícil Estar ahí Tremendo Sí, sí, sí Tremendamente Corazón en la boca Para todos Y bueno Se lo llevó Toplas Sí Un momento ahora Para respirar Respirar hondo Pensar lo que pasó En el game 1 Ver cómo podemos cambiar Qué podemos adaptar Igualmente Estaba jugando Muy bien Flandt Estaba jugando Muy bien Eso último Fue muy Morderme las uñas Sí, sí, sí Estuvo todo muy cerca La verdad que sí Guau Guau, guau, guau Sí, sí Un SD De los más Desafortunados Perfecto Muy bien Sí, sí, sí Lo que nos forma con caracha Me parece perfecto Precioso No hay problema Sí, sí, sí Le pasa a los mejores Dicen acá Sí, exactamente Le pasa a los mejores Le pasa a los mejores Nos pasa a todos Somos todos humanos Y los errores vienen Pero no Te forzan los errores A situaciones Esa situación tan tensa Que daba 1 minuto 50 En el reloj Hay que estar ahí ¿Sabés lo que dicen en inglés? Dicen que Tenés dos palabras para errores Mistake y error La diferencia es que Los errores Los podés corregir Y esto nada más Fue un mistake Mistake Juega de Bayonetta Lamentablemente ¿Ves? Yo te quiero filosofar un poquito Y me haces esto Está bien Está bien No vuelvo a hablar más en serio XD Muy bien Bueno Tenemos Game número 2 Contra Tomás Smashfield va a ser el stage Arranca con un forward Tiene un dash attack No sé qué fue Sumando un poquito de porcentaje Sí Muy bien Tranquilo Juego neutral La verdad que siento que bajaron Tanto los decibeles de intensidad En el final de ese game A ver un juego tranquilo No, no Tienen que respirar Hondo Tranquilo Primer shield De parte de Flagtail Se queda con todo el shield No la apaga Me parece interesante Vuelan cosas Loco up Backslash Pero está bien Está en speed Puede ver Puede fijar algún aereo Siento que en este stage Snake está un poco más corto Sí, sí Está más personal Sí Los aereos de Shulk Cierran un poco más de camino Complican la plataforma Siento que es Un buen stage Para el Maya Para Flagtail Vamos a ver cómo capitaliza Y vamos a ver Cómo se adapta Toplaza Al stage Que pareciera que le jugaría en contra Sí Pero bueno Tampoco es malo para Snake Ya que el C4 Cubre muchísimas opciones Por debajo de la plataforma C4 un ajito muy grande Y bueno Pareciera que Saca la primer ventaja En porcentaje No sé si tenemos Shield cargado 97% El Nikita que va a pegar Sobre el escudo Muy tranquilo Toplaza No tiene Shield cargado Es un tanto interesante Eso que copea Granada Y eso podía A ver Ahí le puede jugar Muy en contra A ese Smash Creo que quiso hacer algo Como la Granada No lo consiguió Muy lindo verbo Y lo siguió por todo el país He's not playing Smash He's playing Snake Sí No, no, no Está jugando A Sarpientita A la culegrita Snake playing Snake Dash Attack En Shield Le saca el Shield encima Pero bueno Toplaz que no puede quedarse tranquilo En esta situación Es un porcentaje Bastante peligroso Se pone intenso todo Otra vez tenemos un Fustul No consigue tirarlo al suelo No consigue poner un Tech Chase Pega el C4 en el medio En el medio del Stage Tiene Granada en mano Me gustó ese Frame Trap A ver, a ver Afuera del Stage Nikita Vamos a ver como lidia con el Nikita Aterrizando de lleno Ese Nikita Pueblito ¡Ey! Lo jugó a ver ¡Perfecto! ¡Ojo C4! ¡Ojo C4! ¡Ojo C4! Pero no importa Está en Shield Igual está en el porcentaje Esto es Stock ¡Teligroso! Así es Sí, sí, sí Igualando la situación Toplaz Rápidamente No dejando Que la ventaja Se extienda para Flacte Y le empiezan otra vez Los grenade tradings De parte de Toplaz Toplaz Que no respeta El Shield Le pega Igual Quiere sumar porcentaje ¿Sabe qué? Si le pega Y de poco knockback Posiblemente es una granada cerca Posiblemente pueda Extender más este porcentaje En el que es un personaje Muy pesado Y cuando En el que pesa más que el otro Va a buscar muchos trades Va a buscar muchas situaciones así Muchas pequeñas scrimmage Donde En el que suma porcentaje Y después Con su arsenal de Kirmus Y su solido Lertrap Puede cerrar el partido Lo más rápido posible Con el jump Logró saltarle arriba El absmash Eso fue una muy buena idea Eso fue clave para salir de ahí El upper que va a ser castigado Tenemos grab Lo va a tirar afuera No va a buscar Muy lindo Nikita El primero que conecta del partido Esto puede llegar a ser stock El air slash ¿Qué le pega al Nikita? Se lo saca de encima Rolea hacia atrás Speed No puede Trugearlo Las granadas Haciéndole la vida Súper complicada Flactail Vamos a ver Flactail Esto está Hasta ahí en el stock Perdón pensé con la ventaja De stocks Así que esto está para cualquiera Cambia a shield Otra vez va a ser graviado Va a ser tirado afuera Pero es casi diferente La extra situación Toplaz que tiene que dar muchísimo cuidado Cualquier cosa que lo toque Muchísimo más Ay esa granada Ay lo mató dos veces Sí Lo mató dos veces Sí sí no no Muy loco Muy bien Igual el intento de Flactail Era Harry Harry Ward Buscó un upper Trató de fichear un jump Auto shield De parte de Toplaz Pero Toplaz Que no dudó Toplaz que dijo Estoy en shield No tengo ningún problema Me voy a quedar acá Sigue Colgando shield Sigue poniendo granada Power air en smash Es suficiente para sacar el stock Poniéndolos uno a uno en stocks A estos jugadores En este game Número dos De lo que pueden llegar a ser Tres games De lo que pueden ser dos games No sé qué puede pasar Tenemos shield Otra vez en el neutral Para Flactail La granada que le pega Combe a todo Debido al shield monado Que le da muy poco knockback Complicándolo un poco Ya que tantas veces lo salva Pero al mismo tiempo Lo complica el portero Que cae sobre el escudo En Flactail Flactail que tiene que llevar Esa granada Pero Toplaz Que va a recibir esa granada Otra vez explota todo Empatando los porcentajes Para ambos jugadores 68% para Flactail Encerrado entre dos granadas No puede salir Impune esa situación Lo va a tirar afuera Tenemos Nikita Situation Opta por the jump No quiere ni lidiar con Nikita No quiere tirar recovery ¿Sabés que pensé que era un F-Mash El último? La vez que me asusté mucho No lo se ha tirado todavía No, se lo está guardando Se lo está guardando Grab Granada ¡Ay! Pensé que iba a conectar Con un aéreo ¿Viste esa magia que hacen? Esto es Esto es even Esto puede ser game Para cualquiera de los dos Tenemos Buster No va a ser castigado ¡Ay! C4 ahí Ese C4 ahí Jump otra vez No quiere lidiar con Nikita Earthlash Mortero No conecta a ninguno de los dos Holdea el escudo autoplasto Está jugando muy sólido Mientras que Flactail Está retando de capitalizar De encontrar el hueco Cambia a shield No quiere morirse No quiere tener miedo de nada Smash Y ahora sigue ¡Ay! Extendió la herda No, 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 no Se fue el Smash ¡Esto! ¡Esto puede ser el hermos! Snake Esto está para cualquiera Esto está para cualquiera La granada que explota El porcentaje de Flactail Eso podía ser grave Eso podía ser game Eso podía ser set Pero no, Flactail que sigue vivo Cambia entre todos los monados Agotando todos los recursos No consigue el upper Cambia a Buster Backthrow Granada Está abajo Está abajo Backthrow con Smash No alcanza a cerrar el game Toplas Respira Se va Otra vez hasta arriba Tira esta granada Peligrosa Dautom Actil Que ahí se la lleva Avanza Toplas Lleva el set Muy bien, ¿viste? ¿Viste que esto es hype? ¿Viste que Wayshan es hype? Dios mío Y la gente no viene Felicidades a ambos jugadores Felicidades a Toplas que avanza Y un aplauso muy grande para Flactail Que se lleva a un enorme séptimo puesto En Wayshan 22 Aplaudo otra vez Aplaudimos Hacemos Pretend aplaudir